Hay muchos lugares que mucha gente ni siquiera sabe que existen. La razón es que son secretos, y la mayoría de la gente nunca verá estos lugares. Se podría pensar en que apenas hay un lugar en el mundo que no haya sido explorado por los turistas, pero no es el caso. Muchos lugares son secretos porque se supone que allí se esconde un misterio. Esto naturalmente da lugar a leyendas y conspiraciones. Probablemente nadie sabrá nunca si son ciertas. En el siguiente video, puedes ver los 10 lugares más secretos del mundo, y las increíbles cosas que hay que contar sobre ellos. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos, y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Bosque torcido El bosque torcido llamado Krzywi Lass en Polonia es una zona forestal polaca. Está considerado uno de los bosques más bellos y misteriosos del mundo. Se encuentra en la parte sur del municipio de Grifno, al noroeste de Polonia. La frontera alemana está muy cerca de la zona forestal, que se considera un monumento natural con una superficie de unas dos hectáreas. La visión de los pinos en pie es extremadamente extraña, porque los árboles crecen primero curvados, arqueados, en dirección norte. Luego siguen creciendo hacia arriba. Los árboles tienen unos 12 metros de altura y parecen un signo de interrogación invertido. A día de hoy, es un misterio para los investigadores por qué los pinos crecen de esta manera, lo que mantiene el molino de rumores en ebullición. Existen numerosas teorías, desde la magia hasta los campos magnéticos o los productos químicos. La teoría más común es que el crecimiento único ha sido causado por los humanos. Se dice que los troncos de los árboles se utilizaban para construir barcos o muebles. La tumba de Gengis Khan Gengis Khan, cuyo verdadero nombre era Temujin, es uno de los mayores conquistadores de la historia, fundó el imperio de los mongoles, que eran varias tribus de personas. Los mongoles eran enemigos entre sí y llevaban una vida nómada. Gengis Khan consiguió unir a las diferentes tribus en el siglo XII. Luego fundó el imperio mongol con un enorme ejército. Su padre ya era un líder tribal. En 1206 fue nombrado gobernante de los mongoles, lo que le dio el título de Khan. Cuando murió, pidió a sus aliados que lo enterraran en secreto. Cualquiera que se acercara a la tumba era asesinado. Miles de caballos la pisotearon, de modo que todo rastro de la tumba quedó destruido. Hasta hoy, se respetan los deseos del emperador, y los mongoles siguen impidiendo que nadie encuentre la tumba. La tumba, que podría ocultar tesoros, seguirá siendo un misterio para los historiadores en el futuro. Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard Se trata de un valioso e inusual almacén de semillas que se inauguró en 2008. Se utiliza para guardar y almacenar semillas, y se encuentra en Spitsbergen, una isla de Noruega. A unos 800 kilómetros se encuentra el Polo Norte. El Almacén Internacional, excavado en una montaña, contiene 900.000 semillas de plantas. Estos están almacenados en la bóveda del Ártico, en caso de una catástrofe global. Si las plantas importantes mueren en el proceso, las existencias se utilizarán para la recría. La montaña está protegida por el permafrost. La temperatura allí es estable de menos 3 y 4 grados. Esto facilita la sujeción y el almacenamiento del material. Por ejemplo, el enorme almacén de semillas tiene variedades de maíz y arroz, pero también tomates, patatas y hortalizas para proveer de alimentos a la población en caso de crisis. Montaña Shanking El Monte Shanking es conocido por sus extraordinarias formaciones de granito y picos de montaña. El Parque Nacional está situado al sureste de China y tiene una antigüedad de unos 1.600 millones de años, porque el parque es de suma importancia para los investigadores debido a su gran antigüedad. Además, Shaking Shan, que significa Monte Shaking, es conocido por sus picos de montaña y pilares de granito, que tienen una formación muy llamativa. Si usas tu imaginación, podrías tener formas de personas o animales. La zona es muy atractiva gracias a las esculturas. Hay un total de 89 pilares de granito y 48 picos de montaña. Con los espectaculares arcoiris, la niebla y las formaciones de nubes, el paisaje es simplemente fantástico. Más de 1.000 especies vegetales diferentes y unas 800 especies animales se sienten como en casa. Isla Sentinel del Norte La Isla Sentinel del Norte se encuentra en el Océano Índico y tiene unos 60 kilómetros cuadrados. Es el hogar de los sentineleses, que siguen viviendo allí aislados. Según una estimación de los antropólogos, el pueblo lleva viviendo recluido en la isla desde hace 55.000 años. Los nativos rechazan cualquier contacto con otras culturas porque tienen miedo a lo desconocido. La isla tiene fama de ser peligrosa debido a diversos accidentes. Por ejemplo, un misionero estadounidense llamado John Allen Chow escribió en un diario en el mes de noviembre de 2018 en la isla Sentinel del Norte No quiero morir. Poco después estaba muerto. Probablemente entró en la isla sin permiso a sabiendas. El misionero quería convencer al pueblo del cristianismo. Lo que tuvo que pagar con su vida. Desde entonces, la entrada a la isla está estrictamente prohibida y en 1996 fue declarada zona restringida. Poveglia En la isla de Poveglia, frente a Venecia, se dice que las cosas más espeluznantes suceden desde hace cientos de años. La isla también se llama infierno o la isla de la locura. No hay ninguna otra zona en Italia de la que se diga que ha sido visitada por fantasmas en la misma medida que Poveglia. Después de que fracasara una subasta de la isla al mejor postor, porque los venecianos se resistieron, Poveglia fue cerrada a los huéspedes por razones de seguridad. La isla no ha estado habitada desde hace unos 50 años. La razón es que se creen las numerosas historias de terror. Según ellos, el lugar está repleto de fantasmas, concretamente de todos los que se encontraron la muerte allí. A lo largo de los siglos, muchas personas han muerto aquí. Islas Hearth y Macdonald Las islas Hearth y Macdonald son un territorio periférico de Australia en el Océano Índico. Oficialmente, la zona se denomina territorio de las islas Hearth y Macdonald o Himi para abreviar. Las islas son de una belleza única. La fauna y la flora simplemente fascinantes. La isla Hearth tiene una superficie de unos 368 kilómetros cuadrados, mientras que las islas Macdonald tienen una superficie de solo 2 kilómetros cuadrados. El pico Mosson, un volcán activo en la isla Hearth, es la montaña más alta de Australia. El pico Mosson, también llamado Big Ben, ha sido escalado muchas veces y tiene una circunferencia de 21 kilómetros. Las islas son de piedra caliza y roca volcánica. En el archipiélago, que es una reserva natural, viven aves y focas. Hay un total de 7 zonas de cría del pingüino rey, una de las cuales está en la isla Hearth. Es casi único en el mundo que no haya ninguna otra especie allí. Surtsey La isla de Surtsey, situada en el sur de Islandia, se formó por erupciones volcánicas en 1963. Un volcán que surge del mar fue un regalo único y fenomenal para los científicos. Nunca antes habían visto que las plantas y los animales conquistaran las rocas intactas. El 14 de noviembre de 1963, el volcán se elevó varios metros fuera del mar, arrojando lava, ceniza y humo a 3.600 metros al aire. La eyección estuvo acompañada de granizo y truenos. Tres días después, el volcán ya tenía 40 metros de altura. Dos años después, el flujo de lava se detuvo. La isla tiene ahora 173 metros de altura y 2.5 kilómetros cuadrados. Entonces, fue declarada reserva natural. Los biólogos y científicos de las rocas pudieron aprovechar este interesante acontecimiento para observar cómo se desarrolla la vida en la nueva y estéril tierra. Gruta en Hinterbrall La gruta del lago de Hinterbrall se creó en 1912 tras la explosión de la antigua fábrica de yeso de Hinterbrall. Grandes cantidades de agua, 20 millones de litros exactamente, fluyeron en los túneles y pasajes. El mayor lago subterráneo de Europa se creó a partir de esta poderosa inundación. Veinte años después de la voladura de la gruta, los visitantes fueron admitidos por primera vez. Se abrió como una mina de exposición. El lago fue completamente vaciado y bombeado durante la Segunda Guerra Mundial porque se iba a fabricar allí un avión de combate. Se trataba de Hinkle HE-162 Salamander, del que todavía se pueden ver partes. Las fuertes bombas destruyeron esta instalación en 1945 y la gruta no pudo volver a reabrir visitantes hasta 1948. La sensación de hoy es el gran lago. Se considera el mayor lago subterráneo de Europa. Se encuentra a 60 metros por debajo de la superficie terrestre. Área 51 El Área 51 es una base militar en Nevada, en Estados Unidos. Muchos creen que la zona restringida en medio del desierto de Nevada esconde algo. Los teóricos de la conspiración hablan de extraterrestres u ovnis. Según los rumores, el Área 51 esconde restos de un accidente ovni ocurrido en 1947. Los fanáticos de los ovnis creen que el gobierno de los Estados Unidos está almacenando restos de ovnis estrellados, así como los cuerpos de los extraterrestres en el desierto. Recordando el caso Roswell, no es tan descabellado que el Área 51 esté almacenando alienígenas congelados en cámaras frigoríficas. En ese momento, el agricultor encontró previamente restos en Nuevo México. Los recogió e informó al sheriff de Roswell. Poco antes, un piloto de Washington informó de un encuentro con ovnis, lo que desencadenó una ola de avistamientos de ovnis. La gente se decía que el agricultor había encontrado restos de un ovni estrellado. Los rumores persisten hasta el día de hoy, ya que cada vez más personas afirman haber visto luces inexplicables en el cielo. Los expertos en ovnis suponen que el gobierno estadounidense ha estado haciendo todo lo humanamente posible desde varios incidentes para encubrir estos misteriosos eventos. No hay nadie que no quiera visitar estos emocionantes y secretos lugares. ¿Qué te pareció el video? ¿Conoces algún lugar especial en el que hayas estado? No dudes en escribir tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!